Abelardo de la Espreya llamó tirano a Petro por observación que hizo Alejandro Eder, le dice explotador esclavista. El abogado criticó el hecho de que el rostro del alcalde de Cali fuera enfocado en el evento de la COP16 justo cuando el presidente estaba haciendo una crítica a un monocultivo en Valle del Cauca. De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, el impulso en la economía en Valle del Cauca debe implicar cambios estructurales en la manera como se está manejando la agricultura. En el acto de apertura de la Zona Verde de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 416 en Cali, el primer mandatario aseguró que no se puede seguir optando por el monocultivo, lanzando así y fuerte mensaje al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder. Hay que decirlo aquí porque me atrevo, alcalde Eder, lo hemos discutido varias veces, si se concentra en un solo cultivo y a veces bajo unos solos propietarios, la tierra del Valle del Cauca fértil, tema de un pacto con el que hemos conversado, pues el campesinal, los indígenas, las comunidades negras terminan saliendo hacia donde están las selvas porque no tienen otra oportunidad para vivir, aseveró. En Valle del Cauca la economía se mueve, sobre todo por los cultivos de caña de azúcar. Sin embargo, el primer mandatario indicó que no es la única cosecha que debe predominar. De hecho, en su cuenta de X informó que se está llegando a un acuerdo con la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Azocaña, para dar solución a la problemática. Anoche pedí al alcalde Eder buscar formas en el monocultivo de la caña en el valle, de construir corredores megadiversos usando el río y sus afluentes. Veo que con Azocaña comenzamos un acuerdo al respecto. El monocultivo verde puede ser un desierto, precisó. La puya de Abelardo de la Esprella. La COP16 para lavarme la cara al tirano. Sin embargo, el comentario que lanzó en la COP16 dirigido al alcalde Alejandro Eder generó críticas por aparentemente haber responsabilizado al mandatario local del impacto económico negativo que tiene el monocultivo en el valle del Cauca. Una de las personas que se pronunció al respecto es el abogado Abelardo de la Esprella, reconocido por representar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a varios famosos como Lina Tejero y Natalia París. En su cuenta X aseguró que el presidente de manera indirecta calificó al alcalde de Cali de ser una esclavista y responsabilizó a los empresarios por la pobreza en el departamento. Además, criticó el enfoque que se hizo en la grabación en vivo del evento porque se mostró Alejandro Eder escuchando las reclamaciones de Gustavo Petro. Petro, el jefe de la mafia, en su casa y en su cara, le dice a Alejandro Eder explotador, esclavista, despojador y lo utiliza como símbolo para culpar al empresariado de la desigualdad, de la pobreza, del desplazamiento, mientras el sistema de medios públicos manejado por abogados propagandistas lo enfoca recibiendo la paliza, señaló el profesional en derecho. De igual manera, criticó el desarrollo de la Corte 16 en Colombia, asegurando que se trataría de un incorrecto uso de los recursos públicos para adelantar un evento que serviría para beneficiar al presidente Gustavo Petro en términos de imagen y popularidad. Ahí tienen su tal COP 16 Carlin, una repartija del presupuesto público para lavarle la cara al tirano en Ciernes y para que los cobardes queden en trance de estupidez, escribió el abogado en la red social. En comparación con las palabras del primer mandatario de Las Preyas se repirió un apartado de una entrevista en la que Eder agradeció al jefe de Estado y a la vicepresidenta y ministra de Igualdad de Kiev, Francia Márquez, por haber logrado que Cali fuera la sede del evento sobre biodiversidad. Yo le agradezco al Gobierno Nacional, al presidente, a la vicepresidenta, que abogó mucho para que fuera en Cali habernos confiado en eso. Con el Gobierno Nacional venimos trabajando de manera muy constructiva, aseguró la alcalde en conversación con Blu Radio el 21 de octubre de el 24. ¡Gracias!